3 puntos, ganar 8 en la clasificación, por supuesto que nos tenemos que quedar con eso en un año tan agónico cuando el nivel de calidad está tan corto es evidente que el peso de las victorias del Sevilla es muy relevante vaya como se celebró el gol de Yuque, la verdad es que uno cuando está en el Sánchez Pijuan tiene la impresión de que no está en la jornada 7, de que está en la jornada 34 por ejemplo y de que ya te estás jugando la vida y sabes que se te va hay un ambiente un poquito especial, un ambiente que bloquea mucho y claro, luego lo de la hierba no ayuda a desbloquear eso porque hay ciertos jugadores que no cumplen con el mínimo, con el mínimo de calidad establecido vamos a analizar el partido y luego está la renovación de García Pimienta hasta el año 2027 por supuesto que la vamos a tocar no es muy normal tampoco en este Sevilla en el que suceden cosas extrañas renovar a un entrenador que tiene 8 puntos que solo le ha ganado al Getafe y al Valladolid y haciendo dos ejercicios épicos y al que querían renovar cuando no ganaba nada bueno, es un gesto del Sevilla que realmente yo no sé muy bien hacia dónde lo va a llevar lo comunicó el presidente del Nido Carrasco a toda la plantilla ante un Jesús Nava sentado en el banquillo del vestuario cabizbajo, me llamó mucho la atención esa imagen y por supuesto ahora entraremos de fondo en una de las noticias del partido reconozco que esta no la vimos venir Grupo Bromar, buscar, hallar y habitar llame al 954-221-058 o ponga un correo a info.grupopromar.com Más Candalú, ponga un pellizquito de Andalucía en tu mesa productos gourmet de altísima calidad con una carta de vinos insuperable y un gran surtido de cajas para regalo entra en www.mascandalú.com y disfruta, estés donde estés y vayas donde vayas Maima, tu casa en Carri de confianza desde hace 30 años alimentación, bebidas, dulces menaje Maima abre de lunes a sábado y está en la calle Herramientas número 8 Sevilla y en Altia Solar empresa especialista en instalaciones de energía solar fotovoltaica soluciones sostenibles para tu empresa o vivienda entra en www.enaltiasolar.es y ahorra más de un 70% en tu factura eléctrica llegarán los nombres propios con García Pimienta mandando llegará el motor del equipo gracias a Nimo Grupo pero apunta a este consejo Puede que en el lado oculto de la luna Pepe tenga el mejor chiringuito del mundo pero si nadie lo ve es como si no existiera Por eso necesita ayuda para que conozcan lo mejor de su negocio Mucho deporte acerca su videopodcast deportivo líder en su categoría a tu casa Yo vivo justo ahí detrás Muy difícil de llevar el grupo humano Muy bien Muy difícil La jugada estaba súper ensayada Con los mejores análisis de la jornada del Betis y del Sevilla en tu comercio o empresa Porque somos periodistas y somos sevillanos Viste tu compañía con los valores del deporte Expon de primera mano sus virtudes y sobre todo déjate ver Muy bien Videopodcast itinerante de mucho deporte Hablamos ¿Cuándo podríais venir? Pues vamos cuando usted nos diga y estará el amplio equipo de mucho deporte haciendo nuestros podcast Muchas gracias Gracias a todos por vuestro seguimiento Estamos teniendo un inicio de temporada brutal, colosal Estoy hasta sorprendido del nivel de seguimiento que estamos teniendo La verdad es que hemos tenido suerte con los podcast porque notamos que siempre habéis estado ahí siguiendo nuestros podcast tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Venga que nos metemos en este Sevilla 2 Valladolid 1 María José Oyuela dirige técnicamente el avión supersónico de mucho deporte y Paco yo he elogiado los tres puntos evidentemente ¿Qué otra cosa hay en el fútbol? ¿Qué ganar? Pero reconozcamos que el nivel de juego del Sevilla dejó bastante que desear Por eso seguramente la explosión de júbilo porque todo el mundo que alguna vez ha tomado una tostada en la ciudad deportiva del Sevilla sabe que el sufrimiento está casi garantizado casi garantizado excepto sorpresa que a día de hoy yo no espero aunque tengo el culo pelado y he visto cosas en fútbol muy raras pero no no espero que ese nivel del que tú hablas y que estoy completamente de acuerdo hay futbolistas que no creo que a la vez vayan a aprender a controlar un balón a posicionarse como deben es decir el abecedario y el preparatorio de fútbol que creo que no lo cumplen entonces como era tan importante ganar va a ser tan importante ganar cada vez que lo haga porque intuimos que va a ser poco que la gente estaba desquiciada porque además se sumó a un creo no yo no estoy en la cabeza de la gente ¿no? pero sospecho que muchos creían o por lo menos yo lo creía que el Valladolid es malísimo entonces si no ganas en partidos como ese en el tú a tú con los equipos que probablemente tengas que verte las caras pues la ruina está garantizada ¿no? entonces por eso se creó por eso y por muchas cosas más ese clima de de histeria de que acabara como acabase que da igual todo excepto 2-1 bueno pues es que la tiene 8 puntos le colocan en mitad de la tabla ojalá esa fuera su clasificación a lo largo del año pero en principio algunos intuimos que no yo ya no sé Lucas definir exactamente cuál es la carencia principal del Sevilla tú dices este equipo ¿qué le pasa a este equipo? pues arriba es muy bueno pero atrás a este equipo le falta construir yo es que ya en el Sevilla eso no lo veo yo creo que es una especie de carencia expandida ¿no? no hombre se pueden identificar problemas concretos uno es la construcción del juego la construcción del juego el Sevilla es infame infame por un motivo sencillísimo no tiene jugadores capacitados para ello el único centrocampista potable es Saúl luego hablaremos encima de la lesión de Saúl porque cuando el balón la jugada inicia en Badé capitán general al lado de lo que voy a nombrar después pese a sus muchísimos defectos y sus increíbles carencias con la pelota a los pies Badé marcado Goudel desde ahí no se puede construir nada entonces si la apuesta del entrenador que la es es el juego de posesión y los jugadores están inhabilitados por completo para la posesión como los tres nombrados más laterales que ayudan muy poco en la salida del balón muy poco en la salida del balón a partir de ahí el juego se atasca por completo luego el portero del Sevilla es razonable en tres cuartos de campo genera lo que genera casi cualquier equipo sus cinco o seis llegadas peligrosas por partido las tiene y vamos al siguiente problema que es la la carencia total de gol ¿no? tres delanteros centro ha utilizado el Sevilla en siete jornadas y suman medio gol ¿no? el medio que marcó ayer siendo generosos ¿no? el medio que marcó ayer Peque al final ha atribuido con justicia a David Torres en propia meta ¿no? entonces sí creo yo que en el principio y en el fin del juego del Sevilla es donde están los problemas que he dicho cualquier cosa estás tocando todas las líneas al final cuidado un pequeño resumen no hay dominio de las áreas y no hay juego sin práctica el primer el chiringuito nos vamos el gol de no, no bueno vamos a ver tengo que decir que pese a la a la mala pinta que tienen los defensas el Sevilla ayer como contra el Getafe vivió un partido muy tranquilo en defensa el Sevilla ayer concedió una ocasión esa es la realidad concedió una ocasión en todo el partido entonces bueno porque el rival bueno el rival pero las indecisiones las indecisiones eran brutales ya pero que el rival es el que tocaba el Sevilla ayer concedió una ocasión en todo el partido concede poco pero es un equipo que te deja avanzar mucho y eso es un equipo bueno en el momento que se te ponga sobre la frontal del área para encontrar el hueco prácticamente con seguridad pero no nos hagamos las trampas en el solitario entonces no le llamamos ocasión a que Marcão tiene que ser expulsado porque es el último hombre no las indecisiones fueron muchas otra cosa es que no se tradujera en acción directa de gol de ponerte allí y marcar pero aquello era una verbena Lucas una verbena sí y pasaron cosas había disparos contra la portería de Milan había más sensación de inquietud hombre ha demarcado a 60 metros de la portería 60 metros de la portería pero tuvo que hacer la falta ¿no? si no ¿qué pasa? no hay un ambiente hay un ambiente de auténtica histeria hay un ambiente de pánico pero no hay solo anímico no hay solo anímico y eso evidentemente lo transmiten los futbolistas porque estamos viendo cuidado que se va a resbalar cuidado que se va a caer cuidado que va a despejar para atrás cuidado que va a rematar para su portería como hoy es a Nacho hay un ambiente que de verdad es muy fuerte es muy fuerte y muy negativo para el equipo que ya digo te lo transmite el propio equipo que no tiene calidad por ejemplo el primer gol es muy gracioso el primer gol es unos señores tirando allí y ahí había un dios de conectar un disparo medio que menos mal que la coge Luquevaciu Luquevaciu es el que tiene ahora mismo la luz en ataque del Sevilla posiblemente sea la colección de malas ejecuciones permanentes y diversas y variadas que termina en un rechace que Luquevaciu sí claro es lo que hay es la luz y eso es tremendo pero es la luz entonces el hombre pues sí encuentra un balón en el que puede asistir a lo que él cree que es un compañero pero que al final se adelanta el defensa y el que marca que era el justo colofón a la tremenda jugada ojo el Sevilla tiene 8 puntos el Sevilla tiene 8 puntos destaquemos esto que para un equipo que va a luchar ahora el Luzga va a decir que los mismos que el Betis los mismos que el Betis eso es numérico mira la cara no lo voy a decir es la realidad es la clasificación el Betis con un partido menos algo algo estará haciendo bien algo habrá hecho bien sí claro hace bien que pese a todo en varios partidos muestra seguridad defensiva con unos defensas horrorosos hay partidos en los que como ayer como contra el Getafe y como en Mallorca muestra seguridad defensiva yo ahí te tengo que poner un asterisco yo no le encuentro no le encuentro explicación pero es la realidad te tengo que poner un asterisco eso es lo que eso es lo que hace bien y luego tiene un año más la fortuna de que hay no tres este año sino cuatro equipos de segunda división yo lo estoy repitiendo de broma yo creo que van a bajar los cuatro Getafe le gané Las Palmas y Valladolid son equipos alucinógenos anonadantes vamos yo creo que el bajón de nivel de la liga es enorme y esto también se nota claro lo vemos en la parte alta decimos oye que ve que nadie que nadie parece quiere agarrar la cuarta plaza de verdad que aquí el que pasa por ahí queda cuarto más o menos pues en la parte de atrás esto se ha multiplicado por mil y hay cada banda por ahí que bueno y esa es la fortuna este año del Sevilla Venga vámonos a los nombres propios del partido hoy bueno hay varios pero principalmente destaca uno el de su entrenador el de un García Pimienta que está renovado hasta el año 2027 con la casa del TPV nombres propios con el cajón de cobro inteligente que te lo pone a su disposición la casa del TPV y venga tu negocio a funcionar ¿había necesidad de esto Paco? tengo que hacer un pequeño introito y ahora os voy a comentar una cosa que no os he dicho por fuera y que os va a dejar sorprendido primero reiterar mi compromiso con la casa del TPV que si alguno encuentra una solución más barata yo lo pago cuidado eh que me estoy comprometiendo cuidado eh que quede aquí grabado eh productos que tengan el TPV si lo encuentran más barato en otro sitio aquí está el tío sin más comentarios menos mal que hoy día las promesas no valen nada no si valen yo las cumplo soy muy pesado en eso y ahora aquí os voy a decir una información que va a denotar una opinión efectivamente van a tener razón los haters que dicen que no soy un buen periodista porque el día viernes me dice es un marque de Canal Sur oye Alfavo llama que le han ofrecido la renovación al señor García Pimienta le digo si hombre voy a ser yo el ridículo voy a llamar yo ahora a un directivo de Sevilla para preguntarle si le han ofrecido la renovación a García Pimienta bueno pues efectivamente se la habían ofrecido efectivamente se la habían ofrecido Víctor Horta había yo creo que llamó a los agentes los agentes estarían cagados dicen cuidado una llamada de Víctor Horta es todo mal asunto bueno pues era la renovación ahí en la información va la opinión si me quedé realmente sorprendido bloqueado porque me daba vergüenza hacer esa llamada vergüenza pues digo oye este tío ya con 50 y tantos años me va a llamar a mí es que es normal es que es normal que no te la creas Paco porque la sensación pensábamos allí en el campo que era una broma de esta forma que se lanzan por las redes y ahora y por qué nos parece una broma por qué nos parece una broma no porque hayan hayan hecho una valoración interna de que el hombre es un tipo sensato y que trabaja como un jabato seguramente o sea verdad incluso es que para qué para qué o sea está el Bayern de Muni esperando a García Pimienta o hay que tocarle las narices a la gente que considera que no le ha cogido el aire a esto el golpe de autoridad es necesario o sea alguien se puede creer como creíble valga la redundancia que el han renovado hasta el 2027 y que no tiene una cláusula de que si a Junior ese día llueve lo puede echar es que ya nos enteraremos tarde o temprano de las cláusulas de salida pero de verdad es un golpe de autoridad eso yo sé que que Junior especialmente lo necesita pero míralo sepa dónde pone el acento eso es normal le quieren dar fuerza al puesto del entrenador y lo que han hecho es que provoca aquí una tertulia no está 30.000 millones de tertulias por toda Sevilla diciendo ¿y esto qué es? ¿esto qué es? no nos hemos enterado los demás todos los demás no nos enteramos de nada menos dos personas que han intuido que esto era muy bueno bueno pues ahí está y qué mérito ha hecho García Pimienta para renovar Lucas si le ha ganado al Getafe y al Valladolid ¿qué mensaje es ese? no pero aparte si se escucha bien lo que se dice la renovación no viene por las victorias contra el Getafe contra el Valladolid porque viene de antes del partido contra el Getafe a mí me sorprende igual que a todos vosotros yo ahora mismo no tengo de verdad no tengo ningún elemento para analizar esta noticia pero te ríes un poco me río porque es que es como si como si paso un gorrino por aquí volando ahora mismo y bueno y esto por qué lo miro y digo bueno pues ya alguien me lo explicará alguien me lo explicará porque ha aparecido de pronto un gorrino volando por aquí por el estudio yo creo que en la cabeza del nido Carrasco y de Horta está lo que dice el manual de los equipos en crisis una de las maneras de atajar la crisis es refuerza al entrenador ante un vestuario que a lo mejor empieza a dudar pues el mensaje oye este es mi entrenador y lo va a ser tres años más entonces vamos a ir todos a una porque lo que hay es este entrenador bueno eso viene en los manuales de equipos en crisis y lo han aplicado luego uno observa una incoherencia absoluta con lo que se viene haciendo hasta ahora mira si el Sevilla pierde el domingo que es una posibilidad bastante probable posible posible si el Sevilla pierde el domingo igualará los números con los que fue destituido Mendilibar hace un año entonces el técnico que te había dado un título te había metido en la Champions desde una situación no se gana la confianza al contrario se gana un cese prematuro y precipitado por un 8 de 24 y ahora al que viene un año después y esto lo que parece es un descalzaperro sin ningún sentido le das la renovación con los mismos números hay una diferencia hay una diferencia hay una diferencia te lo voy a decir yo perdón antes que la digo tú hay una diferencia que es dócil Mendilibar no es dócil Quique Flores no es dócil García Pimienta si es dócil esta es la diferencia yo te voy a decir Mendilibar no era de la estructura lo renovaron porque ganó muchísimo lo más grande lo más grande un título europeo y García Pimienta es absolutamente de la estructura absolutamente lo has dicho con otras palabras efectivamente bueno no es poco es todo y yo añado a la ecuación es que a lo mejor eso no es malo en esta situación no digo que no cuidado cuidado en esta situación el famoso y yo voy a volver a decirlo porque además me encanta yo al menos no voy a caer en el error de creer que cualquier entrenador o el mejor entrenador es un señor muy exigente que quiere lo mejor para Sevilla y que los que se van a ganar dinero y todo no lo quieren eso no caigo ahí no caigo no hablo de si ahí no caigo y Quique Sánchez Flores vendía gorrinos volando bastante ganaba partidos tú retuerces las palabras de verdad estamos en renovación de gas y pimienta no nos perdamos no he dicho exigente he dicho dócil y yo no tiene nada que ver yo añado no tiene nada que ver ser exigente con ser dócil este señor es dócil es antagonismo prácticamente no 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 para nada este señor es dócil y lo que buscan estos dirigentes es docilidad porque se notan débiles y no soportan personalidad en la contraparte porque saben que cualquier brote de personalidad los sacude más de lo que están puede ser puede ser Paco Lucas puede ser yo creo que no no me pega no me pega nada en el personaje del nido Carrasco puede ser que haya actuado por una especie de despecho decir que no García Pimienta que ya lo tenéis cuestionado García Pimienta que desde Vitoria ya empiezan las críticas García Pimienta que si rum rum ahí tenéis a García Pimienta no me pega mucho será un error tremendo o sería un error tremendo de todas maneras como nos vamos a terminar enterando de las ventanas de salida porque esto es así o hay alguna posibilidad de que no nos enteremos a lo mejor nosotros no que no somos los más listos pero es un mar que se enterará entonces nos enteraremos todos ya veremos cuál es la apuesta de verdad porque si es terreno hasta 2027 pero si el color de la luz es tenue te puedo echar pues entonces es un brindis al sol absurdo ridículo tirado en un momento que no vale para nada bajo mi punto de vista y errático como tantas cosas que estoy muy de acuerdo con profesor Ori son de manual pero cuando toca cuando toca la lesión esta toca sin duda no ahora primero hay que aprender a escribir a leer y luego estudiamos y conste que en todo esto en este asunto de la renovación lo que menos rechina a mí por lo menos lo que menos me rechina es la confianza en García Pimienta yo creo que bien está que por fin se diga bueno este entrenador nos convence de alguna manera pues venga vamos a darle confianza o sea que yo ahí yo ahí no le veo yo ahí no le veo el debate principal el debate principal en el Sevilla no está en el banquillo claro que no claro que no está en el banquillo claro que no por eso a ver a ver a ver cuando vimos la alineación de Vitoria yo creo que todos los sevillitas dijeron pero esto que es esta alineación de Vitoria y este planteamiento de Vitoria y ayer la dirección y este no cambiar en Vitoria ayer la dirección García Pimienta sí perdió crédito ayer no estuvo bien García Pimienta no estuvo bien bajo mi punto de vista era muy evidente los cambios mejoraron al equipo me permití un poco vale pero ¿era la única persona que sabía que el marcado estaba en riesgo? ¿era la única que no lo sabía? sí pero con la es que toca toca actuar ahí pero con la lesión con la lesión de Saúl que había agotado una ventana al equipo al Sevilla ayer lo desbarata la lesión de Saúl hasta de la manera extraña en la que llegó el gol el ir en ventaja no era un disparate no era un disparate no porque el rival te ofrecía acciones no era un disparate porque el rival te había concedido y tú en una de esas concesiones habías aprovechado el partido estaba absolutamente controlado y el equipo se desbarata con la lesión de Saúl y sobre todo con la entrada de Agumé por Saúl claro a lo que voy a lo que voy digo que no está el debate principal en el banquillo con los errores de García Pimienta que desde Vitoria yo creo que esto ha cambiado algo algo pero no mucho no mucho no mucho no mucho la gente mira a García Pimienta y dice bueno si es que esto es uno más no en esta foto fea del Sevilla el debate está en la composición de la plantilla es decir Vitor Horta Vitor Horta y sobre todo y sobre todo el 80% en la presidencia que ya la gente la gente se salta a la página del entrenador y casi casi la del director deportivo va a la presidencia queridos compañeros hubiera sido una noticia realmente algo más impactante que hubiera renovado hasta el 2027 Vitor Horta o tiene contrato indefinido no lo sé pero si si tiene un contrato a una fecha cierta hubiera sido ya la bomba y luego está esa frase del Nido Carrasco el presidente en el vestuario cuando dice estamos poniendo las bases de un gran Sevilla eso es precisamente lo que no se ve eso es precisamente lo que no se ve sino todo lo contrario pero esa frase le lanza claro también delante de los jugadores que dice oye que soy muy malo iros ya de aquí que es que vamos a rezar para quedar al 17 y renovamos a este hombre como venga otro como venga otro os baja seguro claro hay mucha gente con WhatsApp que decía capaces de renovar ahí a Nacho por el remate para atrás que pegó hombre ya empezamos ya con la WhatsApp son decisiones de verdad que forman parte de este Sevilla un poquito disparatado y un Sevilla que realmente parece no tener las ideas claras pero que si busca si busca darle fuerza darle peso a un banquillo recuerdo que el Sevilla ha tenido 5 entrenadores en 2 años 5 entrenadores en 2 años y el Sevilla quiere cortar el rumrum renovando a García Permíteme que añade sin duda pero querido director es que estoy de acuerdo es que hay que reforzar al entrenador bueno pues han dicho lo contrario a reforzarlo que es ponerlo en el escaparate a día de hoy después de un triunfo con el Valladolid estaríamos hablando post equivoco no quita a Marcado y usted decía no estuvo muy bien pam 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 tontería pero señalarlo y decirle 2027 y la gente cuidado pero 2027 ¿y creéis que va a terminar la temporada? porque si dentro de un mes García Pimienta pierde, pierde, pierde y viene a la calle hay una parte y nos acordaremos de esta renovación ellos mismos también habrá una ventana hay una parte que va a ser significativa en todo esto esta decisión inesperada ¿vale? por no utilizar una palabra más gorda esta decisión inesperada ata al director deportivo al presidente del Sevilla como Ulises con la sirena atados allí al palo del barco y se van a hundir con él y se tienen que hundir con él es decir si el Sevilla utiliza una de esas ventanas que a buen seguro habrá en el contrato de García Pimienta oye pues si está en puesto de censo dos jornadas seguidas te he hecho gratis ese tipo de cuestiones que se firman en los contratos y bien firmas están si el Sevilla utiliza una de esas ventanas antes de final de temporada Horta y del Nido Carrasco quedan absolutamente inhabilitados para dirigir el Sevilla excepto que seguirán ahí han unido su suerte definitivamente a cómo le vaya a García Pimienta esta temporada vale dejamos constancia de este tema del futuro de García Pimienta que a todos nos ha sorprendido dejó también constancia del partidito de IE a Nacho no se puede jugar en el año 2024 con esa pinta física imposible más allá de que un día un día pues claro con la zurdita puede ser así ¿tapar boca? pues sí puede ser ¿tapar boca? no se puede jugar con esa pinta física al fútbol en el año 2024 y ya me pueden explicar esta película de mil maneras que si los mapas de calor que si las pruebas en la ciudad deportiva que si las cosas que le ponen aquí en el pecho no se puede jugar con esa figura en el año 2024 por eso digo y con la de Agumé tampoco oye Agumé ha ganado peso Agumé pues os digo una cosa Agumé que tuvo una entrada terrorífica terrorífica en los últimos minutos ayudó a conservar la victoria estuvo razonable es verdad las cosas hay que ser justo no hay que ser justo es como yo voy a ser injusto es como en el partido contra el Getafe digo me arrepentiría de decir esto pero Sou jugó bien contra el Getafe y Sou jugó bien contra el Getafe correcto es que yo no estoy analizando a Agumé yo estoy analizando el partido de Agumé que es distinto y es verdad que tuvo unos primeros 10 minutos increíbles bueno en Agumé el gol del Valladolid él se queda mirando mirando es como si lo hubiera entrado por lo visto fue de otro partido es justo decirlo que es verdad que mejoró en los últimos minutos pero añado claro si lesionado Saúl y si nadie más en el banquillo te ves obligado a sacar a Agumé y monta el lío que monta si con el fabuloso y a Nacho y a Nacho en punta o señor y Nacho si tú tienes un defensa que es Loic Baedé que ayer jugó horriblemente mal y es el único defensor que tiene en su vida digno de tal nombre y con todo eso pues logró sacar los tres puntos oye al final es verdad que el partido fue un dolor de muelas pero algo hay que sacar de ahí en la defensa del Sevilla para mí en la defensa del Sevilla ya da igual lo que pongas menos Abadé menos Abadé el resto prácticamente da igual prácticamente da igual lo que pongas es ahí la triste realidad vamos al motor del equipo con Toyota Nimo Gordillo Lexus Sevilla y 100% Bici patrocinan esta sección el motor del equipo que acude habitualmente a esta sección pero es que creo sinceramente que se lo merece el Sevilla en ataque es Dodi Lucas si y que el altísimo lo conserve muchos partidos sanos porque en vista de la placa de lesiones que sufre el Sevilla y todos los demás equipos que esto de las lesiones es una cosa tremenda pues el día en que no esté Luquevacchio y los muchos días y los muchos minutos de fútbol en los que Luquevacchio se ausenta porque es un futbolista muy discontinuo el Sevilla es la nada por tanto todos encomendados a Luquevacchio que además si tú le echas el lápiz tiene una producción interesante interesante ayer dio un pase de gol a Peque ahí Peque se metió el gol no es de Peque el gol que le da al defensa no me parece a mí en el acta pone el gol en propia meta que es lo que ocurrió pero la asistencia es asistencia la marcar a quien la marcar si no está el señor que mete el gol lo hubiera metido Peque sobre todo Paco tiene físico y tiene la impresión da la impresión de que cuando te encara se va a ir porque con una zancada ya tiene ángulo para disparar su defecto los hemos glosado y los seguiremos desglosando sin duda alguna pero es el capitán general de cualquier acción del Sevilla es el motor y todo es el coche hay que ir metiendo a Suso creo yo bueno efectivamente de hecho se asoció bien con Suso Luquevacchio yo llegué a decir en la radio digo procuren que cojan el balón Suso y Luquevacchio el mayor número de veces posible y los demás mátense a correr y a lo que haga falta no hay más que si hace falta que Luquevacchio te pide un café pues va por el café totalmente y haces lo que te diga pese a que efectivamente ten tan ganas de decir necesitamos un jugador más contundente más eficiente más completo para que sea líder del Sevilla pero como no está pues será él no hay más remedio y a Suso le toca lo que pasa es que a Suso ya conocemos bueno su irregularidad provocada por las lesiones y ese tipo no sé si en motor seguramente no porque estoy muy de acuerdo con vosotros todo lo que le pasó bueno al Sevilla en realidad era producto de las sensaciones que generaba Luquevacchio lo demás en fin ya lo hemos descrito pero Ejuque pero Ejuque hizo un gol yo me lo hubiera cargado en principio le hubiera puesto un 3 oro pero mete un gol que vale es un gol difícil jugó jugó veintipocos minutos marcó un gol pegó otro remate que le hizo un parado en el portero oye bueno el remate ese fue el tribunero no es el día para criticar a Luque no lo es no lo es habrá días pero ayer es verdad que en su fuerte que es el regate no estuvo no estuvo afortunado perdió más balones de los que suele perder por un jugador muy hábil pero apareció generó peligro y apareció para marcar el gol decisivo metió un gol que a veces se ve en balón mano de tirar cuando no se lo espera nadie y cuela por donde normalmente no entra lo hizo muy bien a paso cambiado digamos de portero y de defensa con mucha habilidad y sobre todo la importancia son dos puntos porque en realidad ganó con ese gol dos puntos había uno que estaba medio conservado aunque yo sospecho que si no lo mete para allá hay lío para allá pero suma dos al final una victoria que es oro líquido para el Sevilla de fútbol club oye ¿Nilan puede hacer algo más en el gol en el disparo hay un rebote le rebota le rebota Carmona y lo cambia completamente en la tele en la primera yo no estuve ayer en el campo en la primera imagen dice un tiro flojito el portero no pero que se va a desviar por completo nada queda además que hay hasta una paradita una paradinha cuando ve el toque y ya no le da tiempo pues ahora ahora que Saúl no está pues puede ser puede ser Agumé, Gudel y Suso hay de tercer elemento engarzando con la gente puede ser a ver si termina entrando collado ya veremos ya veremos porque una solución hay que buscar porque Saúl no estaba no estaba haciendo algo excepcional futbolísticamente hablando pero un futbolista profesional no hay más que verlo sus partidos eran buenos malos o regulares pero de un futbolista varios primeros toques de mucha calidad luego efectivamente Pizarrea con Garbo aunque todavía no ha marcado un gran disparo un hombre con un disparo acreditado en toda su carrera en fin estamos hablando de un futbolista profesional no en su mejor momento claro que no por eso está en el Sevilla pero un futbolista profesional pues sí tengo una salutación relevante ahora, ahora, ahora puede esperar todavía tenemos contenido puede esperar este fue el motor del equipo Dodi Luque Bacchio en ataque si está firmando una buena temporada un buen arranque de temporada nos movemos en un mundo que no se detiene pero aprender crecer evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos somos Mimo Grupo nuevo nombre nuevo logo nuevas metas la misma pasión porque el objetivo no es llegar sino disfrutar del camino y hacerlo juntos arrancamos ya ¿te vienes? saludaciones y nos vamos Paco venga cerramos bueno primero que si nuestros usuarios están viéndolo antes de esta tarde que todavía están a tiempo de animarse a ir a Huelva o estar en Huelva nuestros seguidores en Huelva porque vamos a hacer un video podcast especial allí ni más ni menos que del decano del fútbol español y la en fin todo lo que ocurre alrededor del recreo y del mundial 2030 también que sucede del mundial y la salutación atención atención a un conocido o amigo de don Manuel Aguilar Bermúdez de segundo me pongo de pie que nos ponemos de pie si te refieres a ese periodista de Radio Sevilla estás en lo cierto efectivamente pues me ha parado hoy viniendo para acá un caballero que lo conoce y que tiene la dualidad increíble increíble yo la catálogo también de increíble de ser aficionado mucho del Málaga y también del Sevilla que es una cosa una combinación espectacular Paco Alonso y además futbolero a reventar a reventar yo conozco a otro tú conoces a otro con esa dualidad Pepe Ortiz Pepe Ortiz Pepe Ortiz pensaba que eso no existía pero Paco Alonso tiene esa bueno muy bien perfecto bueno además delicioso hablar con él y con su amigo que por cierto no lo hemos presentado no puedo citarlo pero deliciosa conversación muy bien muy bien pues don Francisco Alonso seguidor del Málaga y seguidor del Sevilla que nos sigue y aquí ha venido a su casa tenga cuidado con las amistades eso sí se lo digo tenga cuidado con su amigo ah tú te refieres a don Manuel exactamente tenga cuidado con sus amistades bueno señores esta fue la historia de una victoria del Sevilla en 8 puntos 8 puntos ha ganado el Sevilla 2-1 que le vemos carencia a miles que hace cosas raras como la renovación de García Pimienta pues también lo tenemos que comentar pero todo esto cuando evidentemente se mira la clasificación después de un triunfo yo creo que se pega un buen respiro chau 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 chau